Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Frederic Basur ya está calentando el ambiente en Scuderia Ferrari para la siguiente temporada 2025 Fórmula 1 y bueno, como él dice aquí, Hamilton viene a ganar, no hay vacaciones bueno, como sabemos el jefe del conjunto rojo va a tener a sus mandos al heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton junto con el piloto Monegasco Charles Leclerc el cual lleva siendo líder lleva siendo el líder de los pilotos del equipo Michelado Maranello desde la temporada 1019 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en los recientes años Scuderia Ferrari tuvo una regularidad constante con su pareja de pilotos oficiales formada por Carlos Sainz Jr que siempre fue competitivo y un líder como lo es Charles Leclerc con algunos destellos de gran calidad que lo llevaron a tomar las riendas del conjunto misilado Maranello desde la temporada 1019 cuando estaba junto al alemán Sebastian Vettel y bueno, en cuanto a talento puro la pareja que van a conformar el británico séptuple campeón mundial Lewis Hamilton y el piloto Monegasco Charles Leclerc en Scuderia Ferrari a partir de la temporada 1025 es una de las mejores de la parrilla y bueno, sin embargo existe un pequeño inconveniente y es que los dos pilotos tienen un objetivo en mente en caso de tener un monoplaza, un coche como para luchar por triunfos y ser el líder del equipo Michelado Maranello y bueno, por una parte se tiene al piloto Monegasco que se ganó su fama con el paso de las competencias con unas clasificaciones a la altura de pilotos históricos como por ejemplo el brasilero tricampeo mundial Ayrton Senna o grandes resultados en competencias y bueno, por otra parte se tiene al 7 veces campeón mundial británico que llega al conjunto rojo con el propósito de volver a ser campeón a un conjunto que no lo consigue desde la temporada 1008 algo de lo que Frederic Basur quiso destacar y bueno, esto es lo que aseguraba el jefe de Scuderia Ferrari Hamilton viene a ganar no para estar de vacaciones y estoy convencido de que tenemos todo para intentarlo Ferrari de alguna manera siempre estuvo en su pensamiento y ahora las estrellas se han alineado eso aseguró para proseguir y bueno, y esto dijo para concluir el mismísimo Basur es crucial tener resultados y creo que Charles tiene esto así como creo que la competencia entre los pilotos ayuda a crecer el equipo y la competencia entre Carlos y Charles es enorme en este sentido es así como el jefe del conjunto domicilio de Maranello Scuderia Ferrari quiso ir calentando el ambiente de cara a la siguiente temporada 1025 donde Lewis Hamilton buscará ser el más rápido en pista ante un talento como lo es el piloto monigasco Charles Leclerc y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao